Yo, mira, no voy a decir nada porque ya yo vi las medias, ya yo sé por dónde tú vienes. Ya yo sé por dónde vienes. Yo la voy a ver con la gente, vamos a ver. ¿De qué son las medias, Alberto? Bueno, realmente hoy vamos a hablar sobre fraude fiscal, específicamente sobre defraudación. En ocasión a una noticia en la cual se presentó medida de coerción, se solicitaron medidas de coerción contra una señora que dirigía una empresa llamada Don Metal que estuvo involucrada en un fraude de mil millones de pesos. Y es muy común que asesores, por decirlo de alguna forma, entre comillas, se te acerquen para venderte facturas. Entonces el que se te acerca para venderte facturas o para decirte que tú vas a pagar menos impuestos, sin decirte cómo eso está dentro de la ley, lo que te está haciendo es, lo que usted tiene que responderle, ame otro cuento. Esta vez tápate un ojo y ame un cuento de pirata. Ah, ok. Las medias son de pirata. A ver, de pirata. De pirata. Está buena esa. Evasión fiscal. Tú has hablado de un caso en particular que salió en la prensa en el día de hoy, donde hubo una evasión de más de mil millones de pesos. Entonces, según la acusación a esta señora, el señalamiento es por el uso de comprobantes fiscales falsos, de defraudar al Estado con el uso de comprobantes fiscales falsos. ¿Cómo se falsifica un comprobante fiscal? Claro, esto no es nuevo. Digamos que hay tres tramos, tres momentos de explosión de fraude fiscal. No que hayan explotado en ese momento, sino que la DGI ha llevado a cabo una, digamos, acciones tendentes a perseguir ese fraude fiscal. Porque él continúa en el tiempo y es un fraude multimillonario. En el 2010, hubo varias empresas envueltas, tú recordarás, Farid, en el tema, inclusive fue objeto de un programa de Alicia puntualmente, sobre el tema de los fraudes fiscales. Luego, en el 2015, hoy la persecución del fraude estuvo orientado a los asesores fiscales. Porque lo que se dio cuenta la DGI es de que en los asesores fiscales era que estaba realmente el entramado, porque se hicieron un poquito más sofisticados. Y vamos a poner inmediatamente un ejemplo de lo que es un comprobante falso y cómo opera. Lo estuvimos conversando un poquito al mediodía. Tenemos una persona que constituye una empresa, que va a una empresa y dice que Juan y Juana son, digamos que, accionistas de esa empresa. Esos accionistas son, se constituye esa empresa solamente con el fin de defraudar. Es decir, tú tomas el chofer de tu casa y al jardinero y los haces socios. Juan y Pedro son los socios. Usted tiene una empresa. Esa empresa de Juan y Pedro, la vamos a llamar Juan y Pedro Sepora, emite una factura como que supuestamente te vendió, ¿qué tú quieres vender? Cosméticos. Tú vendes cosméticos en tu tienda y para justificar, evidentemente, que tú no te lo ganaste todo, tú tienes que tener comprobantes fiscales, gastos. Tienes que comprarte cosméticos para revenderlos. Lo que hace esta compañía es que te emite una factura diciendo que te vendió un millón de pesos en cosméticos. Como tú al final del año vas a decir que te ganaste un millón de pesos, es decir, que ingresaste un millón de pesos, ¿cuánto vas a pagar de impuesto? Cero. Cero porque no ganaste. Exacto. Cuando realmente compraste 200 mil pesos en cosméticos. Pero digamos que este es rudimentario. Ya el fraude está muchísimo más, digamos, sofisticado. Pero en este caso, mucha gente se preguntaría, ¿pero cómo lo hacían? O sea, es verdad, tienen una compañía ficticia precisamente para generar factura fiscal y poder vendérsela. ¿Pero quiénes lo asesoraban? ¿Eran asesores externos que contrataban esas compañías o miembros de la DGI que estaban en contubernio con esos asesores? No, no. La mecánica que yo conozco es precisamente, o la mecánica que mientras estuvo en la DGI se perseguía, era a través de asesores principalmente. ¿Por qué? Porque no, los empresarios... Que cobraban un porcentaje de ese dinero porque te estaban ahorrando un dinero de pago. Por supuesto. Inclusive pasa que hay veces que compañías constituidas emiten facturas, sabiendo que van a tener ese impacto, pero simplemente, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica para la DGI, que tiene un sistema de información cruzada, hay una empresa que vendió un millón de pesos, para poner el mismo ejemplo, y una empresa que compró un millón de pesos. Esa empresa que vendió un millón de pesos debe pagar impuestos por ese millón de pesos. Exacto. Pero como la compañía es de Juan y de Pedro, que son personas insolventes, porque es una compañía ficticia, de mentira, que no tiene... A la hora de cobrarle, no hay que cobrarle. A la hora de cobrarle, llaman a Juan y a Pedro, y Juan y Pedro dicen, pero que yo ni sé de eso, porque la mayoría de los casos utilizaban la sin consentimiento, la copia de la cédula y redactaban todos los documentos. Inclusive tuvimos la oportunidad de ver, que creo que usted lo comentaba también al mediodía, de que en alguno de los casos, cuando se iba a hacer el examen grafológico, es decir, para ver que efectivamente esa no era la firma de las personas, lo que usaban, lo que hacían los asesores era que firmaban todos los documentos con la mano izquierda, para que ni siquiera pudieran ver que era cuando hicieran el examen grafológico que eran esos mismos. Ya se está haciendo mucho más sofisticado, pero lo que tiene que quedar en el ánimo de las personas es que no hay fórmula mágica, no existe fórmula mágica. Usted tiene que acogerse a cualquiera de los regímenes que hemos estado diciendo en estos casi dos años que tenemos de programa, en los cuales usted puede, digamos que reducir el impacto de lo que tienen los impuestos en las operaciones comerciales. O hacer acuerdos de pago. Cuando ya debe, y no tiene suficiente dinero, debe hacer acuerdos de pago. Y recuerden, es más fácil deberle a un banco, y lo digo con toda la claridad, que deberle a la DGI. Es más fácil y mejor que no se da bien. Si tiene una deuda con la DGI, es mejor coger un préstamo y pagar. Me tocaba decir, cuando tuve la oportunidad de ser consultor jurídico, cuando se me acercaba a algún amigo, era difícil tener que decirle porque yo esperaba que tú le dijeras otra cosa, coge un préstamo y paga los impuestos. ¿Cómo una persona puede llegar, qué nivel de control hay o había en la DGI, a evadir hasta mil millones de pesos? O sea, no estamos hablando de 200 mil, de un millón, de cinco mil millones. O esa es una cifra. Mil millones de pesos. O esa es una cifra a la que se llega con moras y... ¿Qué falta de control y de recargo? Muy bien. Primero, no debes ruborizarte, no debes ruborizarte la cifra de mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque el fraude del 2015 fue de cerca de cinco mil millones de pesos. Oh, pero fue de varias personas. Sí, fueron de varias compañías. Aquí estamos hablando una persona, una compañía, mil millones. Mira, Farid, si tú debes cien millones de pesos, a los 18 meses debes doscientos. Porque los recargos y los intereses en la República Dominicana son 5.10. Bueno, el primer mes 11.10 y luego los siguientes meses 5.10. Lo que significa que en 18 meses debe lo mismo. Eso en la mayoría de los países ha sido declarado inconstitucional porque se trata de unos intereses confiscatorios. ¿Qué significa eso? Que tú debes impuestos y terminas pagando con todos tus bienes. Y eso es confiscatorio. Debe haber una, digamos que debe haber una fórmula que te permita llegar a un tope. Claro. Los intereses no, porque los intereses son el precio del dinero del tiempo. Pero los recargos sí. Pero los recargos tienen que pagar algún momento. Estamos trabajando en ese proyecto ya. Ahora, ¿puede un empresario alegar ignorancia? Decir, ay, yo no sabía que mi contable estaba haciendo eso. Bueno, la verdad que sí. El Código Tributario, lo cual es discutible, pero el Código Tributario refiere al grado de culpa, al grado de cultura que tenga el infractor al momento de la persecución. Lo cual supone que evidentemente será mucho menos laxa, mucho menos suave con el contador que sabía y el asesor que sabía específicamente lo que estaba proponiendo que con el que se benefició. Ahora bien, es difícil, Diana, probar que tú, que era lo que pasaba, de hecho, cuando teníamos las entrevistas de estos casos, ¿cómo tú justificas que tú pagabas? Tú tienes históricamente pagando 18 millones de pesos de impuestos, por decirte cualquier número, y de repente, porque llegó ese mágico contador, tú estás pagando 6 millones de pesos, tú crees que él es que simplemente es buenísimo. Es decir, que él desaparece la deuda. O que te da los números. Pero una cosa, eso es otro tema. Pero una cosa, Alberto, también que me pregunto. Ahora es mucho más difícil, hay un mayor control, porque ahora se emitieron nuevos números de comprobantes fiscales. Fue con esa intención, realmente. Sí, yo honestamente creo que han sido medidas, todas esas medidas han sido orientadas precisamente al control de esto. ¿Por qué? Porque antes tú pedías comprobantes y te daban mil comprobantes. Ahora solamente te están dando comprobantes específicamente, estrechamente ligados a lo que facturaste el año anterior. Exacto. Por eso mucha gente está diciendo, bueno, me dieron mucho menos comprobantes. Bueno, no, es que esa es la realidad de tu facturación el año anterior. Porque antes te daban indefinidamente una cantidad de comprobantes. Mil comprobantes, 500, lo que tú compraras. Lo que tú compraras. Exactamente. Un millón de comprobantes, aunque tú facturaras 2,000. Aunque tú facturaras 2,000. Y ahí ya no es el negocio. Y entonces ahí está el negocio. Pero entonces ustedes dirán, bueno, pero aunque le den 10, con 10 puede hacer el fraude. Sí, pero la DGI tiene un seguimiento mucho más exhaustivo, mucho más estrecho sobre lo que hace el contribuyente. Además, otras medidas como por ejemplo, que los proveedores informales no pueden, no se les genera una factura si ya están registrados en la DGI. Entonces eso también son medidas. ¿Y cuáles son las penas, Alberto, por defraudar al fisco? Lamentablemente, nuestra legislación es, recuerden que una legislación que tiene 26 años, nuestra legislación es bastante suave. De hecho, el delito tributario son tres. Que son la elaboración y comercio de productos sujetos a impuestos, que tiene pena hasta dos años. Lo que tiene que ver con la fabricación y falsificación de valores o especies fiscales, que no tiene ninguna pena, simplemente hasta 30 salarios mínimos. ¿Que no tiene? No tiene pena, hasta 30 salarios mínimos, pena de multa. Y la que nos interesa, que es la defraudación. La defraudación se diferencia de la evasión, porque la evasión es simplemente no pagar. De hecho, hay dos tipos de evasión. O no pagar, o presentar una declaración falsa o inexacta. Eso es evasión en el República Dominicana. Ahora, cuando tú descubres como lo que se supone que ha descubierto la DGI, que era una mafia de comprobantes fiscales falsos, ya estamos hablando de falsedad de documentos, ¿Eso no implica otras penas? Sí, se llama defraudación. ¿Por qué? Porque la defraudación es cualquier maniobra que engaña al fisco, en este caso la DGI, a la hora de determinar los impuestos. Entonces, en el mismo esquema que hemos dicho, la persona constituye una compañía, se inventa dos socios, todas esas maniobras le llevan al ánimo del juez a decirle, mira, yo quería engañar a la DGI para que cobrara menos impuestos. Eso es defraudación. En República Dominicana es castigada la defraudación solamente en los casos de reincidencia y que la defraudación sea de más de 100 mil pesos de seis días a dos años. Pero tranquila, porque se incluyó en la ley de lavado de activos. Y entonces, en términos prácticos, se aumentó la pena posible por delito tributario de 10 a 20 años. Porque todo el que posea un bien, que me imagino que ha sido la orientación de la acusación que van a presentar contra Don Metal, SRL, todo el que posea un bien producto de un delito tributario es pasible de lavado de activos. O sea que es prácticamente, en términos prácticos, Diana, le subieron la pena a la defraudación tributaria de dos a ventas. ¿A quién le toca perseguir el delito tributario? ¿A un ministerio público, a impuestos internos? Porque hemos visto también personas con patrimonios desproporcionados y gastos que no se justifican con el trabajo que realizan y no vemos que hay una persecución del delito que podría ser lavado de activos. Cierto. Porque también a veces la ley tiene que ser para todo, pero realmente no se aplica para todo. Eso es muy buena pregunta. O sea, realmente en el tema de defraudación tributaria, históricamente hay un fiscal asignado, y a mí me consta que la actual fiscal del distrito tiene de los pocos casos, porque eso planteaba también otro tema. ¿Tiene iniciativa de investigación? No solamente iniciativa de investigación, sino que tiene a un fiscal asignado al tema puntual de delito tributario y de temas de salud pública también. Es el único fiscal especializado hasta donde tengo conocido. Antes teníamos un fiscal dentro de la DGI, que solamente hacía delito tributario. Entonces, sí, el ministerio público es el encargado de perseguir la defraudación tributaria. Ahora, cuando tiene matices de lavado de activos, debe ser un trabajo conjunto con la unidad de análisis financiero y con la Fiscalía o la Procuraduría especializada en lavado de activos que tiene rango de la Procuraduría. Bueno, atención, Procuraduría, porque tiene mucho trabajo que hacer. Verifiquen las redes sociales. Se está haciendo, ya esto fuera de la defraudación fiscal, se está haciendo en los negocios esto de reportar los gastos que sobrepasen X cantidad de dinero en tiendas de lujo, en dealers, en todo lo demás. Porque, por ejemplo, hemos visto en los últimos días videos corriendo por las redes sociales de gastos de más de un millón de pesos en una tienda, por ejemplo. ¿La tienda tiene que reportar eso? ¿Te ponen a llenar formularios? No, la tienda tiene que tener la tranquilidad que el nivel de fiscalización que tiene DGI sobre las tiendas, porque eso sería un gran contribuyente, lo que se llama un gran contribuyente, son 600, cerca de 600 grandes contribuyentes que aportan el 80% de todo lo que entra al Estado Dominicano. tienen un seguimiento y una fiscalización tan seguida, que tú tienes que hacer que empresas como esas marcas definitivamente tienen seguimiento. Lo que tú no te explicas es cómo, ante esa declaración, porque ante la omisión, es decir, ante el momento en que tú no declaras, tú te ganaste ese millón y medio de pesos, porque son muy fácilmente verificables en tu cuenta corriente, tuyo como contribuyente, inmediatamente tú te haces pasible de que la deje y te notifique y te diga, págame el 25% de ese millón y medio de pesos, porque tú lo has declarado, Diana, tú has declarado que gastaste un millón y medio de pesos. ¿Qué significa eso? Que tú ingresaste un millón y medio de pesos. Eso es un millón y medio de pesos. Mucho mal. Acuérdate que falta más clave, acuérdate que falta el fajo de 100 dólares en el piso, que se deja, no me hay que ponerse a ver la televisión, señores, para hacer inteligencia tributaria. Esa es la verdad. Entonces, eso también manda un mensaje, trabajando arduamente. El problema es que usted está mandándole un mensaje a la sociedad, de que, y sobre todo esos muchachos que, desorientados por los medios de comunicación, se ponen a hacer ostentación de lo que tienen. Llegan a pensar que esa es la forma de ser cool, de ser chulo, de ser bueno y de ser querido. Y eso es lo que nos crea las distorsiones en la sociedad. Entonces, con la misma vehemencia que debemos hacerlo, con los funcionarios que han sido objeto de observación, yo diría que con muchísimo más vehemencia, también lo tenemos que hacer con estas figuras de la televisión que terminan haciendo ese despilfarro y mostrando esa cantidad de dinero. Que lo tengan o no lo tengan, realmente ese no es el problema de la DGI. El problema de la DGI es que sí está pagando impuestos por eso. Claro, por supuesto. Pero el problema de la Procuraduría es que se cumpla la ley del abogado de aquí, porque entonces... A los abogados, a todos que son sujetos obligados, que a veces no tienen que hacer la debida diligencia, como si fueran bancos de intermediación financiera. O investigadores privados. O investigadores privados, también lo están persiguiendo, pero entonces a esos no los persigue absolutamente nadie. No, o a los que tienen mucho empleo. O a los que tienen mucho empleo, claro, le cobramos todo el dinero con mora, recargo, impuesto, y todo lo que venga a coger. Entonces hay una canción que dice, ¿Y Odebrecht para cuándo? Y Odebrecht para cuándo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, se supone que es para esta semana. Alberto, gracias. Siempre interesante. Gracias por darnos luz. Fálida, bienvenida. Por darnos luz. Estoy respirando. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Gracias por ver el video. ¡Gracias!